Hola a todos, vamos a darnos en la madre el último nivel de la isla, Native Fortress. El nivel que más me caga, me trae ganas de darle en la madre, ¿no? En cualquier caso, ya estaba haciendo el gameplay de este cacho, digamosle así. Y, es horrible. Es horrible tener que decir que ya había llegado a un buen tramo de este nivel eterno como la chingada. Sin morir, cabe destacar. Y me sale la pantalla de hubo un error en la aplicación. De momento esta se cerrará. Haciendo que entonces lo que yo avancé, siendo tan hilarante como pude en este lugar. Pues se fue al carajo, ¿no? ¿No se puede hacer más? No hay más que decir entonces. Punto de control. Pero si este nivel está eterno, güey. Eterno a madre. Hay una persona por ahí, y yo sé, que sabe lo que es sufrir aquí. Tengo 26 vidas. Algo que también ahora que recuerdo del primer Crash Bandicoot. El mero, mero primero. Es que cuando guardabas el juego y después lo cargabas de código. O sea, podías estar en varias islas adelante. Pero, pero, cosa muy importante. Es que todas las vidas que habías recolectado se iban al carajo. Es decir, llegabas a las 99 vidas. Sobres, guardabas el juego. Abrías el juego al día siguiente. Y descubrías que tenías 4 vidas. ¡Otra vez! Entonces, era algo que a mí, por ejemplo, no me gustó. ¡Uy, hijo de tu puta madre! Estos güeyes como me cagan. ¿Ve? Nada más me trolleó. ¿Llegó? ¿Se fue? Órale. ¡Uy, hijo de tu puta madre! ¡Uy, hijo de tu puta madre! Ya, ya, ya. Bien. Sobres. ¡Ay, güey! Ese pico me... Le peinó la raya a Crash. Sobres. A ver, es me... Lo he estado pensando. Y Crash tiene... Sin un moicano. Tiene ahí un pinche... Peinado ponqueto. Cortito. Crash es punk. Soy un mago de la destrucción. Y ahorita muero. Sobres. Muero en el bonus, ¿no? Para perder la dignidad. Ok. Aquí hay hacia huevo. Y aquí hay 2K. ¡Hasta huevo! Hola. Adiós. Hola. Adiós. Y hay Crash me imagino así de otra vez. Sobres. Cargando Natty Fortress. Asparo. 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 Sobres. Brinca la tablita. No sé por qué me dio por cantar esa estupidez. Y que hay en el mismo pinche lugar. Cómo se quedaron. Like por eso. Denle like al video por eso. Estúpido. Sí pude. Ven acá. Ah, qué estúpido fui. Todo por tener miedo. Ah. No salté. Me caí de lleno ahí. Obviamente. Se pudo ver. Unos, dos, tres, cuatro, cinco. Tú a la chingada. Ah. ¿Qué pedo? Pero sí llegué. No mames. Ahora sí estoy muriendo. Muriendo por verte. Agonizando. Muy dentro y muy fuerte. Chinga tu madre. Sí estoy agonizando. Muy dentro y muy fuerte de mí. Muy dentro de mí. Muy fuerte. No tiene sentido. Ya lo que digo. Ay. Creo que a veces. Quiero decir cosas graciosas. Y luego me doy cuenta que no soy un comediante. Y chinga mi madre. ¿No? Debería de esforzarme menos por hacer eso. ¡Oh, hijo de tu! ¡No! Ahí estaba el check. No te pases de verga. Ya se me están dando a cu a cu en plan. No mames, güey. Ya te morí un chingo. Estás pendejo. Te voy a ayudar. No, puto. No, puto. ¿Cómo me tienes hasta el culo tú? No mames. Güey. ¿Cómo pasas eso? A ver, aguas, chavos. Aguas. Aguas, chavos. En el fuego, brincan. Ya no hay fuego. Ahí está. Pinchishango. Ven acá. Bolas. No mames. Ahora sí. Bolas. Bolas. Pensé que me daba. 30 vidotas. Bien, brinca la tablita. Yo ya la brinqué. Brinca la de nuevo. Yo ya me canse. Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. Estoy bien locote. Y brinqué a lo güey. Está quemándome. La pincha antorcha de la verga. Sobre. Todavía de que estoy viendo que me va a empalar. Brinco. A ver. Ahí. Mi pregunta es. ¿Eso lo pintaron o el árbol es así? Verga. No me fijé. A ver, aguanta. Bien. No seas imbécil. El chico es bien drástico. No seas imbécil. Uno. Dos. Pendejo. Ahí voy. No hay pedo. Ya estoy más cerca. Vete por allá. ¿Cómo te odio, nivel? ¿Cómo te odio? Oh, oh, oh. Te odio. Te odio mucho. Y al fondo. Están las otras islas a las que vamos a ir a huevo. A huevo. Pendejo. Uy, güey. No me creí capaz. Pensé que la había cagado. Siendo sincero. A ver. Ahí. Uno. Dos. Tres. Y me la pelé. No mames. Brinca. Ahí está. Bien. 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 Ay, pinches vidas en plan. Ya sabemos que te rompiste la madre bien cabrón. Toma. Treinta vidotas. Subres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ay, sí llegué. Ah, qué imbécil. Se cayó de jeta. También ese es un buen añadido. Pinche altura bien abismal. Pinche crash. Cae de jeta. Ah, me faltan cajas. No hay pedo. Sí, güey. No mames. Yo también sería igual. Olvidamos. Once cajas, güey. Y crees así como de no mames, güey. No te pasas de verga. Agonizando. Muy dentro y muy fuerte. Vida. Devuélveme mi fantasía. Mis ganas. Ya. Se me pegan canciones. Y bueno, estamos en una nueva isla. Yo, en un momento, lo voy a dejar aquí. Voy a guardar acá. Sí. Sobres. No sé si está grabando todavía. Si no, pues ya los veré en el siguiente video. La siguiente isla. Más bien. Los siguientes videos. Nos vamos a aventar a otra isla después. Muchas gracias por verme. Johan Rossi dice fuera. No sé si está grabando todavía. 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 No sé si está grabando todavía.